Vaya juegos que tuvimos esta noche de NBA. Vimos a los Wolves contra los Lakers, Grizzlies y los Nets, Caps frente a los Wizards y los Pacers encontrándose con los Sixers. Yo soy Adrián Sánchez y comenzamos con todos los detalles de los 8 partidos de este viernes. Esto es Jornada NBA. Y comenzamos en Cleveland, donde los Cavaliers y Donovan Mitchell se enfrentaron a los Washington Wizards con Jordan Poole. Con ayuda de este triple de Jordan Poole, los Wizards se colocaban al frente en ese primer cuarto. Donovan Mitchell respondió con este disparo de larga distancia, ayudando a recortar la ventaja de los Wizards. Él aportó 20 puntos en este juego. Aquí está Jared Allen combinándose con Darius Garland para el Alley Up. Allen registró un doble doble con 21 puntos y 11 rebotes. Por su parte, Darius Garland con la flotadora y el foul y cuenta. En este encuentro consiguió 24 puntos y 8 asistencias para los Cavs. También Bill Elculavalli tuvo una participación destacada y gualó su récord personal con 27 puntos, incluyendo 5 triples. El último cuarto estuvo totalmente controlado por Cleveland. Los Cavs se llevan la victoria 115-105. Seguimos en Filadelfia, donde Embiid y los Sixers recibieron a los Indiana Pacers. Con la combinación de Embiid, Paul George y Maxi, los Sixers tuvieron un buen arranque de juego. Pero poco después vimos la respuesta de Tyrese Halliburton, con lo que los Pacers se pusieron al frente en ese primer cuarto. Halliburton lideró con 32 puntos y 11 asistencias en este juego. Y vean como TJ McConnell encuentra a Obi Toppin para el Alley Up. En total, Indiana sumó 35 asistencias y 20 puntos en el contraataque. Y nuevamente Halliburton desde la línea de 3. En total, se llevó 7 de estos en el juego. Cerca del descanso y buscando un rebote, Joel Embiid sufrió un golpe en el rostro tras un choque con Matherin. Después de este incidente, tuvo que abandonar el juego. Y para los locales, Tyrese Maxi aportó 22 puntos. Halliburton, con el cruce y la colada mano izquierda, anotó 12 de sus 23 intentos. Filadelfia se acercó en la recta final, pero Indiana no le afectó y dominaron esa segunda mitad. Victoria para los Pacers, 121 a 107. Segundo juego que los Lakers no tienen a LeBron. Y en esta ocasión les tocó enfrentarse a los Timberwolves de Anthony Edwards. Comienzo fuerte con la asistencia de Mike Conley para Anthony Edwards, que la encesta de 3. Edwards registró 23 puntos y lideró en esa ventaja inicial. Anthony Edwards en la pintura trabajando a Davis consigue la canasta. Dalton Knek con el pull-up de la media distancia y los Lakers se acercaron en el segundo cuarto. Anthony Davis con la colada en tráfico suma 23 puntos y 11 rebotes. En esta ocasión Julius Randle encestó 21 puntos. Disparo del arco de Edwards, solo en el tercer cuarto se llevó 11 puntos. En este juego Edwards tuvo un 45% de efectividad en sus tiros de campo. Último cuarto y los Wolves seguían arriba en el marcador y no permitían que los Lakers remontaran. Minnesota se llevó el juego 97 a 87. Vamos al encuentro en Memphis, donde los Grizzlies se enfrentaron a los Brooklyn Nets. Con esta buena defensa de los Grizzlies, Jam Rant consigue una clavada fácil solo contra el aro. La estrella de Memphis tuvo una noche impresionante con 28 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Y Jarvan Jackson con el triple desde la esquina. Suma 20 puntos, 5 robos y 7 rebotes. Con 68 puntos dentro del área, los Grizzlies dominaron el juego en la pintura. Regresando de la mitad, ya con el pull-up para el triple. Memphis estuvo en juego desde la línea de 3. Consiguieron 17 disparos y casi un 50% de acierto. Del lado de los Nets, Dorian Finney-Smith lideró las anotaciones con 19 puntos. Vimos la conexión con Morant y Huff nuevamente para la clavada. Smart encuentra a Santi Aldama en la esquina que anota otros 3 puntos. Aldama destacó en este duelo con 5 triples. El equipo local se lleva la victoria 135 a 119. Y vimos a los hermanos Ball en el enfrentamiento entre los Bulls y los Hornets en Chicago. Aunque la Melo no jugó en este partido por una molestia en la pantorrilla. Iniciamos con el triple de Giddy en la esquina y los Bulls se iban arriba en el marcador. Brandon Miller, atacando el aro con la flotadora, consiguió 21 puntos en este juego para Charlotte. Del otro lado estuvo Ayo de Zepno que se llevó 19 puntos para el equipo local. Y durante el segundo cuarto, los Bulls ampliaron su ventaja con un parcial de 28 a 18. Y con esta confusión de la defensa de los Hornets, Jalen Smith queda solo para la clavada. Smith obtuvo 5 bloqueos, 11 rebotes y 11 puntos. Josh Giddy quedó cerca de un triple doble con 17 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Y aún con un tercer parcial empatado, Chicago mantenía el control del partido. Dash Gibson, con una trayectoria brillante y ahora en Charlotte, fue ovacionado en su regreso al United Center. Al final, el juego cerró con un marcador a favor de Chicago de 109 a 95. Continuamos con James Harden y los Clippers que buscaban otra victoria ante Nikola Jokic y los Nuggets. Jokic, conduciendo hasta la canasta, cerró el partido con 16 puntos y 7 rebotes. En este partido, 6 jugadores de Denver consiguieron más de 10 puntos. Murray con el jumper y se hizo anotar con los 20 puntos que consiguió. Y chequen esta poderosa combinación entre Westbrook y DeAndre Jordan. Para los Clippers, James Harden se alza de la línea de 3 y luego Norman Powell, de la misma manera, consiguieron 15 y 16 puntos respectivamente. Y con ayuda de algunos errores en la ofensiva de los Nuggets, los Clippers consiguieron brevemente liderazgo durante el segundo cuarto. Aún con esa buena racha del equipo de Los Ángeles, los Nuggets consiguieron retomar el control con esta clavada de Christian Brown antes del descanso. Ya aparece tercer cuarto con varias anotaciones de los Nuggets, consolidaron su ventaja y se llevan un parcial de 35 a 22. Y con una diferencia de 22 puntos, los Nuggets ganan en casa. Y regresó Kevin Durant con los Suns para enfrentar al Jazz en Utah. Para el equipo de Arizona, Booker con el step-back y el jumper fue la figura del partido con 34 puntos. John Collins con el pase para Jordan Clarkson, que anota el triple y se lleva 23 puntos desde la banca. Utah estuvo teniendo un buen momento durante el segundo cuarto. Tuvimos este robo de John Collins que terminó en este monstruoso windmill. Para Arizona, otro triple de parte de Booker. Consiguió un total de 6. Durant voló buscando la clavada, pero que John George no se lo permitiría. Nuevamente el veterano ahora en la colada, chocando, consigue el foul y cuenta. Al final consiguió 30 puntos y 8 asistencias. Tyus Jones encestó 5 triples. Phoenix conectó 22 intentos desde el perímetro. Con este giro y luego el jumper, vimos otra canasta más de Booker. Y Phoenix se adueñó del tercer cuarto. Y los visitantes consiguieron el triunfo 134 a 126. Y cerramos la noche viendo a Victor Wembe Niam en Portland para el juego entre los Spurs y Blazers. Fue una buena noche para Wembe, que se lleva 28 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Uno de esos pases fue este alley-oop que le puso a Sohan. Y luego en la defensa, claro que sí, con este bloqueo a Jeremy Grant. El primer parcial cerró 33 a 25 con dominio de los Spurs. Igual hay que mencionar los 30 puntos de Anthony Simons. Para Portland, Jeremy Grant encestó 8 triples. Al final sumó un total de 32 puntos e igualó su récord personal. Los Blazers abrieron el tercer cuarto con todo. Y seguían con esta poderosa clavada que hizo Abbia. Robo de los Spurs y este tiro de la larga distancia de Wembe. Champagny aquí con otro triple para ayudar a su equipo. Desde el banco con 23 puntos también vimos a Devin Bassell. En ese último cuarto, San Antonio remontó una desventaja de 17 puntos. Y para darle más emoción, Jeremy Grant empató el juego en esos segundos finales. Wembe fue clave en ese cierre de juego y anotó los 10 tiros libres que tuvo. Y con una ventaja de tan solo 2 puntos, los Spurs se llevan una victoria apretada. Ahora sí, vayamos a ver cómo va la clasificación. En el este, con 22 victorias, tenemos a Cleveland hasta arriba. En segundo lugar, tenemos a los Celtics, seguidos por el Magic y los Knicks. En zona de play-in están Atlanta, Indiana, Chicago y Brooklyn. Y de la posición 12 a la 14, tenemos un triple empate con 7 victorias para Philadelphia, Charlotte y Toronto. Vámonos al oeste, donde en primer lugar seguimos teniendo a Oklahoma. Los siguen de cerca los Grizzlies con tan solo una victoria de diferencia. Denver se encuentra en esa posición número 6, pero Minnesota, Phoenix, Clippers y Lakers están al acecho. También los Spurs y los Kings están muy cerca de colarse a esa zona de play-in. Y con tan solo 5 victorias, encontramos al fondo de la tabla al Jazz y a los Pelicans. Y con esto terminamos con la información de los juegos de este viernes. No te olvides de seguirnos en las redes oficiales de NBA México para que no te pierdas de ningún detalle. Nos vemos en la próxima Jornada NBA.